Aproximadamente 48 horas, notamos que los parámetros físico-químicos del agua comenzaron a aumentar en cuanto al río Gallegos. Y bueno, esto es propio de la época de deshielo, que sea todos los años. Y bueno, por este motivo, digamos que tenemos que realizar muchas tareas en lo que es el tratamiento del agua que la planta potabiliza ahora. Y eso es lo que está produciendo que tengamos baja presión en la ciudad. En esta etapa del año se complica mucho el tratamiento del agua. ¿Por qué? Porque el río arrastra todo lo que hay en lo que es el cauce del río, se trae el césped, de todo. Entonces el proceso que normalmente se hace del tratamiento del agua se complica en cuanto al filtrado y la decantación que tenemos en la planta potabilizadora. El proceso es mucho más lento. Si bien el final del caudal de salida de planta es similar al tratamiento del año, digamos que se produce mucho menos cantidad de agua, alrededor del 40% menos que lo que se realiza normalmente. Por este motivo solicitamos a la ciudad paciencia en esta semana, que esto generalmente dura 5 o 6 días. Y bueno, en esos 5 o 6 días digamos que el caudal que proveemos a la ciudad es mínimo y bueno, solicitamos el cuidado del agua. Está deshielando, los autos se ensucian, obviamente la gente quiere llevar sus autos. Y bueno, solicitamos que en esta semana, que por favor, que tenemos muy baja presión en la ciudad, tratemos de cuidar el agua. Y bueno, básicamente eso. Lo recomendable es que si... A ver, en tu casa, si vos ves que notas que el agua tiene color, pues obviamente no la vas a consumir. Se da en esta época del año, como te digo, viene con mucho sedimento, mucho color y es muy difícil tratar el agua en estas condiciones.